¡Suscríbete al canal! ¡Estamos perdiendo B! ¡Vehículo enemigo en nuestro sector! ¡Hemos liberado el sector C! ¡Blindado enemigo! ¡Lo tenemos en el mundo! ¡Los estadounidenses están tomando ese torpe! ¡Granada afuera! ¡Atención! ¡Se ataca! ¡Recarga! ¡Cubridme! ¡Un francotirador! ¡El enemigo nos ha quitado el sector A! ¡Hemos tomado el sector B! ¡Los estadounidenses están tomando ese torpe! ¡Los estadounidenses están tomando ese torpe! ¡Nos están atacando! ¡El enemigo está asaltando A! ¡Recargando! ¡Cubridme! El enemigo nos ha quitado el sector A Los estadounidenses están atacando el sector C Ha caído, le has dado El sector A está bajo el control del EPC Informan de contactos en el sector C Téxulo en el enemigo divisado Ha caído, le has dado El sector B está siendo atacado Los estadounidenses están atacando el sector C Sin munición, recargando Los americanos nos están disparando Informan de contactos en el sector C Informan de contactos en el sector C El sector C ya no es seguro Se acercan aviones aligados Los americanos nos están disparando Sin munición, cambiando cargador Los estadounidenses están tomando el sector B Hemos perdido el sector B Los americanos nos están disparando Los americanos nos están disparando Sí, nos han recuperado el control B Hemos perdido elSeB Aparece un amenazo prioritario ¡Una unidad enemiga ha matado a varios camaradas! ¡Se atarcan aviones aligados! ¡Granada, apartados! ¡Una unidad enemiga ha matado a varios camaradas! ¡Hemos perdido al sector B! ¡Allá va! ¡Le has dado! ¡Helicóptero enemigo divisado! ¡Lanzando granadas! ¡Sector C asegurado! ¡Sector C asegurado! ¡Atención! ¡Le han marcado a usted como una superioridad! ¡El sector B ha sido asegurado! ¡Estamos perdiendo el sector A! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡El enemigo nos ha quitado el sector A! ¡Hemos liberado el sector C! ¡Ajetivos sin derivados! ¡Buen disparo! ¡Cargador agotado! ¡Se acercan aviones aligados! ¡Aquí está aumentado el enemigo! ¡Aquí está aumentado el enemigo! ¡El sector A ha sido asegurado! ¡Granada, corred! ¡Ya no hay prioridad! ¡No hay prioridad! ¡Pel enemigo está tomando el sector! ¡Ja! ¡Se acercan aviones aligados! ¡Sector C asiento atacado! ¡Estamos detenidos! ¡Hemos perdido el sector B! ¡Amenaza prioritaria! ¡Se acercan aviones aliados! ¡Amenaza prioritaria! ¡El enemigo ha tomado el sector A! ¡Amenaza prioritaria! ¡Amenaza prioritaria! ¡Amenaza prioritaria! ¡Amenaza prioritaria! ¡El sector B ha sido asegurado! ¡Estamos cierto! ¡Mango tirador! ¡Se acercan aviones aligados! ¡El enemigo está tomando el sector P! ¡El sector A está bajo control operacional! ¡Acepción! ¡Le ha marcado un test por comienzo prioritario! ¡Hang on comrades! ¡Victory is moments away! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Vehículo enemigo divisado! ¡Hemos perdido el control del sector A! ¡Granada va! ¡Estamos en! ¡Informan de contactos en el sector C! ¡Sin dimisión! ¡Se acuerdan el cargador! ¡Hostil neutralizado! ¡El sector A está bajo control del EPC! ¡Atención! ¡Vehículo enemigo! ¡El sector C ya no es seguro! ¡Deprisa! ¡Capturen los nuevos objetivos! ¡Se acercan aviones aligados! ¡Se acercan aviones aligados! ¡Estamos perdiendo el sector A! ¡Atención! ¡Le han marcado a usted como tenaza prioritaria! ¡Atención! ¡Le han marcado a usted como tenaza prioritaria! ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos perdido el sector C! Blindado hostil en transcurso. ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡El enemigo está asaltando a...! ¡Saminando el sector! ¡Saminando el sector! ¡Saminando el sector! ¡Ah! El enemigo ha tomado el Shektora. Amenaza prioritaria. Una tira de enemigo ha matado a varios camaradas. El enemigo ha matado a varios camaradas. Bien hecho camaradas. Estamos perdiendo B. No puedo hacer nada. ¡Atención! El Shektora ha sido apiurado. ¡Feliz de miro! 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 ¡El sector B está siendo atacado! ¡Suscríbete al canal! ¡El sector B está siendo atacado! ¡El sector A está siendo atacado! ¡Suscríbete al canal! ¡El sector B está siendo atacado! ¡Nos ataca en lugar! ¡Cargador agotado! ¡Granada ha cubierto! ¡Granada ha cubierto! ¡Hemos recuperado! ¡Amenaza prioritaria! ¡Una unidad enemiga ha matado a varios camaradas! ¡Amenaza prioritaria neutralizada! ¡Bien hecho camaradas! ¡Usted y tu enemigo se acercan a vuestra posición! ¡Está aquí mismo! ¡Los americanos nos están disparando! ¡Ha estado eliminado enemigo! ¡El sector A informa de contacto enemigo! ¡Amenaza prioritaria neutralizada! ¡Adiós! ¡Los estadounidenses están atacando el sector C! ¡El enemigo está tomando el sector C! ¡Hemos perdido el sector C! ¡El abandono de la nada está cubriendo! ¡Los estadounidenses están atacando! ¡Amenaza prioritaria! ¡Amenaza prioritaria neutralizada! ¡Bien hecho, camarada! ¡El sector hay forma de contacto enemigo! ¡Nos atacan con fuego graneado! ¡Se acercan aviones aligados! ¡El enemigo nos ha quitado el sector A! ¡DISPARAR! ¡DISPARAR! ¡Necesito policial detenente! ¡Hostil derribado! ¡Me atacan! ¡Atención! ¡Vehículo enemigo en nuestro sector! ¡Vehículo enemigo, atacadme! ¡Vehículo enemigo, atacadme! ¡Vehículo enemigo, atacadme! ¡Helicóptero enemigo divisado! ¡El sector B ha sido asegurado! ¡Ve! 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 ¡Gracias! El sector B se ha visto comprometido. ¡El enemigo pasa tanto más! ¡Gracias! ¡Veículo enemigo avistado! ¡Se acercan aviones aligados! ¡Se acercan aviones aligados! ¡Se acercan aviones aligados! ¡Hemos recuperado el control de B! ¡Los estadounidenses están tomando el sector B! ¡Allá va! ¡El enemigo nos ha quitado el sector A! ¡Lanzando granada a cubierto! ¡Disparad! ¡El sector B está siendo atacado! ¡Bondil derribado! ¡Los atacan A! ¡Se acercan aviones aligados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!